Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades del Gobierno de la República detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por la COVID-19. Nos acompaña el doctor Pedro González, ministro de Salud Interino, quien nos va a detallar hoy el reporte epidemiológico. Muy buenas tardes, señor ministro. Muy buenas tardes, al ser 23 de agosto el país registra 736 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 54 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 682 por laboratorio, para un total de 33.820 casos, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 15.699 mujeres y 18.121 hombres, de los cuales 25.529 son costarricenses y 8.291 extranjeros. Por edad tenemos 28.463 adultos, 2.119 adultos mayores y 3.076 menores de edad. 162 se encuentran en investigación. Se registran 10.518 personas recuperadas en 80 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a 96 años, de las cuales 4.708 son mujeres y 5.810 son hombres. Por edad tenemos 8.655 adultos, 510 adultos mayores, 1.291 menores de edad y 62 se encuentran en investigación. 405 personas se encuentran hospitalizadas, 131 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 0 a los 94 años. Para hoy se reportan 7 lamentables fallecimientos, 3 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad de 44 a 87 años. Nuestras condolencias a familiares y familiares y amigos. En total se contabilizan 355 fallecimientos relacionados con COVID-19, 133 mujeres y 222 hombres, con un rango de edad de 21 a 100 años. Por edad 122 son adultos y 233 adultos mayores. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro interino de Salud, el doctor Pedro González. Tenemos las consultas vía remota por ser fin de semana por parte de los medios de comunicación nacionales y regionales. La primera consulta, doctor González, lo plantea Pablo Campos de Multimedios y la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo planea el Ministerio de Salud aplicar pruebas de inmunidad para quiénes sería y si actualmente los laboratorios privados pueden aplicarla? Los lineamientos técnicos para la aplicación de las pruebas de inmunidad se encuentran en construcción y van a salir esta semana. En esos lineamientos se va a detallar todo lo que lo relativo a estas pruebas. Continuamos con las consultas por parte de Pedro Ramírez del periódico.cr. Este medio digital nos consulta. ¿Cuál es la razón técnica a nivel de salud para que Costa Rica sea uno de los pocos países que hacen la distinción de los contagios por COVID-19 entre nacionales y extranjeros? No considera el Ministerio de Salud que estas diferenciaciones fomentan la xenofobia, siendo que ya sean nacionales o extranjeros se les brinda la atención dentro del sistema de salud y además dentro de los extranjeros se reportan como contagios, nunca se aclara si estas personas tienen o no una situación migratoria regular y se ingresaron al país después del 6 de marzo de este año. ¿Cuál es la intención real para presentar los datos de esta manera? Bueno, la pandemia pasa por diferentes momentos epidemiológicos. En varios de estos momentos ha sido relevante hacer la distinción para identificar los brotes y tener un mejor seguimiento de los casos. Básicamente es por razones epidemiológicas y en algunos momentos se vuelve más relevante y en otros menos. Muchísimas gracias a don Pedro González, quien es nuestro Ministro Interino de Salud. Muchísimas gracias a usted por mantenerse informado. No tenemos más consultas. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.